En este video vamos a platicar cómo es que se usa useState y para qué sirve dentro de los hooks de React. UseState, como ya te lo platicaba, es un hook que te permite manejar states dentro de un componente funcional, ya que esto anteriormente no era posible. Un componente funcional es una función que regresa a un componente, pero que sin embargo no podías manejar estados ni actualizar nada. UseState se podría decir que es lo equivalente al thisState. Para comenzar a utilizarlo es muy sencillo, solamente tenemos que importarlo desde useState del paquete de React.js. Y para utilizarlo yo he declarado una variable ejemplo, messageState, que va a ser igual a useState, y que es una función que recibe un parámetro. Este parámetro lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Como ya lo comentaba, el parámetro que recibe sería el state inicial al cual lo vamos a asignar en el primer rendereado, algo similar a this.state, que lo declaramos normalmente dentro de un class component en un constructor. Ahora, si tú quieres hacerlo de lazy loading, es decir, cargar un estado para optimizar tus componentes, puedes utilizar una row function, y después lo que gustes, cualquier función o lo que necesites. Hay que analizar bien useState antes de usarlo. Yo sé que declara un state inicial como this.state, pero, ¿cómo lo haríamos para nosotros setear un estado en caso de actualizarlo? En un componente de clase, normalmente nosotros haríamos un this.setState. En este caso, no existe el this, hay que recordarlo, es un functional component. Entonces, useState no solo va a regresarnos un string, va a regresar un array de tamaño 2, donde la posición 0 es el valor del state inicial, y la posición 1 va a ser un setter, o una función para actualizar el valor de la variable. En este ejemplo, yo he declarado something, va a ser igual a useState. Es una variable something, que inicia como valor un string vacío. Y si yo mando somethingValue, va a ser igual a something de 0, y llego a mandar un log, entonces me va a mandar en consola un string vacío. De lo contrario, si yo hago un something de 1, me va a mandar una función, que es la función que yo te he comentado, o un setter. Para hacer código más legible, y que así es como lo vamos a hacer en este curso, something sería declarar el valor del state. setSomething sería el setter, que ya te comentaba, y solamente lo igualamos a useState, y el initialState sería un string vacío. Entonces ya podemos utilizar something como string vacío, y setSomething si quisiéramos actualizarlo. Ya sea un contador, o en nuestro caso, como ya lo he comentado en el mockup, limpiar la búsqueda. ¡Gracias!